¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Acaban de lanzar las reviews de la... bueno, las imágenes de la V-Jump, de la revista que se ha lanzado en Japón acerca de Dragon Ball Sparking Zero y las novedades que van a venir en el futuro. Ya sabéis que de aquí tres días, el día 20, vamos a tener una especie de vídeo de opening de la Gamescom, ¿vale? Gamescom creo que era, vamos a verificarlo, de la Gamescom, donde vamos a ver novedades del Sparking Zero, Gamescom, correcto. El opening y el día 20 estarán centrados en Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a tener un tráiler, pero es que se han revelado las imágenes de la V-Jump, con lo que va a ser lo siguiente que van a anunciar en Dragon Ball Sparking Zero. Ya sabéis que el último tráiler tiene que ver con la saga de Cell. Ahora nos iremos a la saga de Buu. Y hay cositas muy interesantes, como Super Buu, que lo tenemos arriba a la derecha, Gotenks, que lo tenemos a la... perdón, Super Buu arriba a la izquierda, Gotenks, que lo tenemos a la derecha. Luego tenemos a Buu con Gotenks absorbido, que es bastante bonito. Buu con Goan absorbido, con los fantasmitas. Tenemos a Pequeño Buu. Tenemos a Vegetto, Super Saiyan. Tenemos a Goan místico, que tengo ganas de ver a Goan místico. Tengo ganas de ver a ese Goan místico peleando en Sparking Zero, porque tiene que ser una auténtica pasada. Estas son las imágenes de la V-Jump. Y en cabeza, arriba del todo, tenemos a Goku cuando tira la Genki Dama y se transforma en Super Saiyan para darle ese impulso para derrotar al Pequeño Buu. Esta es la revista... bueno, esta es la scan de la V-Jump. Hemos terminado casi la casa. Está completa para enseñárosla, con lo cual vuelven los vídeos, con lo cual vuelven el Tenkaichi 2, el Sparking Neo, que es el que estamos grabando antes de que salga el Sparking Zero. Tendremos el Tenkaichi 1, 2 y 3. El 1 lo tenemos completado en la lista de reproducción principal del canal. Estamos con el 2, completaremos el 3. Así que es importante que le deis al botón de like y os suscribáis para no perder nada acerca de Dragon Ball Sparking Zero, porque os voy a enseñar todo lo que conlleva el Dragon Ball Sparking Zero. Y por supuesto, vais a ver muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que os van a encantar. Os van a encantar, porque es una auténtica locura lo que se está viviendo con el Sparking y con las novedades y noticias sobre este juego. Ahora no he grabado mucho, estoy de vacaciones, estoy de relax, pero pronto volveremos al canal. Y en el canal secundario tenemos nuevo setup, así que suscribiros, lo tenéis en la descripción. Estamos jugando por las noches, eso sí, al Dragon Ball Z Kakarot, versión de PS5. Lo estamos jugando todos juntos en el canal y os estáis uniendo a los directos. Si queréis esta noche uniros, podéis hacerlo también. Bien, cualquier novedad, cualquier imagen acerca de Dragon Ball Sparking Zero será comentada aquí en el canal. Así que es importante que os suscribáis, que activéis la campanita y pronto se viene una época, se vienen directos, se vienen un montón de cosas. Atentos con el Xenoverse 2, Festival de los Universos, tenéis el combate cruzado, jugadlo ahora, conseguid puntos, porque os van a venir muy bien. Chicos, gracias por estar aquí, darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita, redes sociales, Twitter, Insta, de todo, lo tenéis en la descripción. Y sobre todo, suscribiros al canal secundario a ver si llegamos a esos 10.000, donde subimos noticias y novedades de videojuegos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao.